Ya llegó Margarita, hidrogel ionizado, producto único y valioso, que nutre, protege e hidrata la piel. Hidrogel ionizado, contiene polímeros acondicionadores de la piel, elimina puntos negros y blancos, acné, refresca la cara, regenera las células, reafirma el cutis, limpia y humecta la piel. Hidrogel ionizado, distribuye, Centro Médico, La Casa de las Hojas Verdes, teléfonos 263-1735, 0426-686-0121, 0426-737-9038, 0295-264-0967. Hidrogel ionizado, sano y natural.